Oh Michelle Oh Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir Con el mudarse adecuado, ¿quieres que bailemos un mar? Nananananayana, nananananayana Con el mudarse adecuado, ¿quieres que bailemos un mar? Nananananayana, bailemos un mar Oh Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás El verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré olvidar Oh Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir Con el mudarse adecuado, ¿quieres que bailemos un mar? Nananananayana, nananananayana Un mudarse adecuado, ¿quieres que bailemos un mar? Nananananayana, bailemos un mar Bailemos un mar Muy bien, mudarse adecuado, ¿quieres que bailemos un mar? Muy bien, mudarse adecuado, ¿quieres que bailemos un mar? Nananananayana, nananananayana Bailemos un bar Bailemos un bar Bailemos un bar